Noticias del mundo, poco valieron los esfuerzos del presidente francés Emmanuel Macron para apaciguar la guerra comercial de Donald Trump contra China. Aquí está la historia. El inicio de la cumbre del G7 que se desarrolla en Francia tiene a Estados Unidos y China enfrentados. El presidente Donald Trump le pidió a las empresas dejar de fabricar en el gigante asiático y ordenó subir los aranceles a la mayoría de las importaciones chinas. Este nuevo enfrentamiento entre las dos potencias se debe a que horas antes de iniciar la cumbre en la que se reúnen los siete países más poderosos del mundo, el presidente de China, Xi Jinping, ratificó que impondrá aranceles del 5 y del 10 por ciento a las importaciones estadounidenses por valor de 75 mil millones de dólares a partir del primero de septiembre. Aunque ese no fue el único anuncio del presidente estadounidense antes de arribar a Francia. Desde su cuenta de Twitter, Trump continuó la disputa. Las enormes cantidades de dinero hechas y robadas por China de los Estados Unidos año tras año durante décadas deberán detenerse. Ante la difícil situación que enfrentan los dos países en el inicio de la cumbre y el incendio que está acabando con el Amazonas, el presidente del país anfitrión Emmanuel Macron se reunió con el mandatario estadounidense con el fin de apaciguar las aguas y evitar lo ocurrido en la cumbre de 2018 cuando Trump retiró la firma del texto luego de las declaraciones del ministro canadiense en la rueda de prensa final. El lunes termina la cumbre del G7, pero la tensión está centrada en la nueva guerra comercial entre Estados Unidos y China. Gracias.